El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de esta ciudad de San Francisco de Macorís, William Fernández, muestra su preocupación ante el aumento de atracos en la ciudad. Llama a unificar esfuerzos para contrarrestar el flagelo. O sea, la ola de criminalidad, de violencia, de delincuencia aumenta y va a seguir aumentando. Porque ya hemos señalado que la policía está de vacaciones, en la captura, en la búsqueda de los delincuentes en sentido general. Hacemos un llamado que la delincuencia se combate, es en la calle, se combate en los barrios, se tiene que prevenir, se tiene que trabajar, hay policía preventiva, parece que no hay de ninguna forma. Infantizan la necesidad de dejar que sean las autoridades policiales y judiciales las que apliquen las leyes. Hacemos un llamado a que los ciudadanos, a pesar de la desesperación, que no tomemos la justicia en nuestras manos, no la tomemos por favor, porque eso no es bueno, independientemente de las justificaciones que puedan existir, porque nos vamos a convertir en criminales. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.